Música El canal gente es Chet Alonso, mira hay gente ya que lo está diciendo Míralo, míralo, decírselo Go, go, go Hola Albertito Hola Albertito Soy fan Albertito Soy fan Albertito Soy fan Albertito Oye Albertito que gola me está llamando Por vida de la mano Más de la gente a pensar que estamos coludidos Yo al Albertito me lo paso por el tigo ¿Cómo te llamas y hermano? Ey, que tal Que pasa hermano Esa es la renegada hermano Es de la perra Lo que va a pasar es que mis cascos tienen un 3% de batería No, no pasa hermano Yo no jugué hace una semana Puedo dedicarle esta victoria a mi querida Michon Deja que me pongo la skin ¿Pero qué victoria? Hablando, dame líder ¿Listo? ¿Qué quería ir 1v1 hermano? Pero dame líder ¿Y de qué? Perdón, dame líder ¿Y de qué? Líder del grupo ¿Qué estás hablando hermano? Estoy terrible volado Dame, yo jugaba en Europa hombre Que no es guay Ajá, verdad Por verdad que varia un arroba hermano Tú el que has salido en Jonson Que tenías un movimiento robótico ¿Quién? Vos No, que quién te ha preguntado Está bien, está bien Amigo En YouTube Soy un personaje Ahora estás jugando fuera de cámaras ¡Oh! Eh, dale, dale Trollea hermano Trollea el cara Un momento bro Ese underground Checa Brother, que sepas que he sacado clip a Twitch ¿Vale? Y que te voy a reportar Porque estás jugando una persona baneada de Twitch Ya, pero apura la mano La escaleta Pon el guambibón rápido Joder Pon el guambibón rápido Si me ganean de Twitch Me dale verga Uh, déjala volar en pría Déjala volar en pría Tengo mucha gente Y sáquese loco Amigo, tú sabes Venga Un besito torre hermano Cuídate ¿Cachaste ese teatro que lea a mis suscriptores? Aprende Sobre hermano, mira Tú no sé si sabíais Pero aparte de la creación de contenido Hay algo que se llama fuera de eso Que se llama vida por mano Podríais buscarte una boladita Amigo, yo tengo más vida que tú Pone, 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 pone Para que empiece Y hermano, ¿qué querís vos eligió? Eh, escopeta Eh, mandémosle, mandémosle paz Va, ok Ya, pues no Y la M4 azul Y la M4 de mini, sí Eh, ¿me puedo curar, cierto? No, déjame curarme por mano Tú igual te podís curar, pudo No comas la otra vez que te quejaste Porque me curé, pudo Oye, ¿vas a invitar a tu amigo mexicano o no? Para que me lo guarde el hijo de la p... Quédate ya, hombre Pinche huevón, culiao Dale, dale, dale Dime a que la p... Tres, dos, uno Oye, buen video del rubio hoy día Se me había olvidado lo complicado que era esta hueá Oye, practicaste harto, me imagino, ¿o no? Claro, claro Tengo todo el día jugando, tío Que va a matarse Venga, me gusta ese cortecito a mí Venga, bloca Venga, para el lobby Vamos, vamos, vamos Si, va, ahí ya Tres, dos, uno, ya Va No, pero ¿cómo vais a andar tirada? Me cagando Uh, uh, te pico una banda Está más duro el agortito, está dura, mi pana Chígaro, voy con ping porque estoy jugando en Europa, hermano Me quedé sin cascos Sí, me va a tirar los cascos, tío ¿Cómo? Oye, esa bolada no se ocupa así, sí, sí, pú Si vos no se ocupa para ganar el high y quedarte debajo Porque si, por si te caíste Ni así me podí ganar el turno, está bien, sí, pú Amigo, para de ti Eres terrible, mal, hermano Ponte de nuevo, ponte de nuevo Trajate esa Venga, bro Te vas por culo Ya en mano una más Y hiero Vale, albertito98 Barra baja oficial Con dos Fs Voy a publicar De su novia Valentina Es madre la persona De rara del mundo Oye, ¿qué edad tenía ahí hermanito? Tanto que queda Ni tanto que queda Oye, pues Oye, te estoy preguntando ¿Qué edad tenís? Te estoy preguntando en buena Lleno, culiao Hermano, ¿qué edad tenís? Venga, vamos No pasa nada No pasa nada, bro Está controlado, bro Que guay, este rile real, bro Papále A los 400 likes Ubico a la mamá de apetito Que guay más nefasto Oye, hermanito Una pregunta ¿Por casualidad estás jugando tu mamá Y que estás ocupando también las manos? ¿Por qué tú no jugás así por mano? Yo creo que estás jugando tu mamá, hermano Dile que dejes de jugar Curriete, bro Que en quien rea el último rea mejor Claro que no A ver si me he ganado uno ya Tío, bien Claro, creo, creo Yo no puedo tener que 200, güey Quiero dejar que entre mi huevo Bueno, déjame lo tuleo Ay, que lo fallo Ahí tiene otra bomba, bro Chetalonzo Te voy a chetar de 200 Te voy a chetar de 200 Chetalonzo Pinche huevón, culiao Pum, ahí tiene otro 100, bro Que me he metido hacks, tío Que no te enteras, bro Que llevo macros, tío Que con macros no me va a ganar Mira que vinteíto Mira que vinteíto Te reemplazo como quiero, tío Mira, 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 mira No te hago así Pum 45 Pum 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 Venga, bro A tomar por... Al lobby Al lobby No sabes ni por dónde te vienen, tío No sabes ni por dónde te vienen Soy, vamos La caña de España Anda, vete que te estoy humillando, tío ¿Qué? ¡Tu porca madre! Pacho de mierda No, me mata, me mata Mira, calla, hombre, tío Me mata, que te pasa, tío Mira, hombre No te hago nada, tío La vivita, chica Me están insultando a tus suscriptores Me están insultando a tus suscriptores Tus suscriptores chilenos Son todos chilenos Están diciendo culiao La caña de España Anda, vete que te estoy humillando, tío ¡Gracias! ¡Gracias!